Sal el sol Se va confiado A ver si pesca Coneca se llama el perro Que lo festeja Y en su cuerpo color y odor De pescador Amigos con ingenuino Pes de color Pasa el tiempo para unos Pero si sabes En aguas son muy profundas Hay ilusión Y en su cuerpo color y odor De pescador Amigos con ingenuino De pescador De pescador Sal el sol Se va confiado A ver si pesca Coneca se llama el perro Que lo festeja Que lo festeja Y en su cuerpo color y odor De pescador Amigos con ingenuino De pescador De pescador De pescador El chiche se va De pescador De pescador Y en su cuerpo Y el chiche se va A la costa Oreja no sigue a la esposta Y que? El chiche se va A la costa Y que? Oreja no sigue a la imposta, cuando Chichito se borra, toma su veroso Lex, se va a curar a toda la playa, con su clave de los tres. El Chichito se va pa' la costa, Oreja no sigue a la costa, Oreja no sigue a la costa. Paseando por Alemania, tocó con los Rolling Stones, también tocó con Lecuona. El Chichito se va pa' la costa, nunca conociste Oreja ni nada, oreja no sigue a la costa. Yo que te estuve en el tótem, nunca tocaste la conga, siempre robando el 2-3. El Chichito se va pa' la costa, Oreja no sigue a la costa, Oreja no sigue a la costa. El Chichito escuchame una cosa, lo que yo te quiero decir, escuchame una cosa. Chiche mira que soy tu hermano, yo te quiero mucho. Chiche mira donde yo te enoje con mi dama, yo me pegué. Ya la quiero. Chiche mira y cuando vamos queda. Para, tu 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 para, tu tu para. Para, tu 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 para, para, pu, para, un. Toca la conga. Gracias por ver el video.